El caso del joven de 14 años que ingresó con un arma a su colegio en la comuna de Puerto Montt para disparar en su sala de clases, reabrió el debate sobre contar con leyes que aseguren la prevención ante un hecho de esta índole. Hablamos de aula segura y el control preventivo de identidad. Fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien en su visita a la región de los lagos sostuvo la idea de contar con estas normativas con el fin de asegurar la seguridad de la población. No podemos permitir que un puñado de delincuentes como ocurre en algunos liceos emblemáticos de la capital se sienta con el derecho de atentar contra sus profesores, contra sus compañeros, contra los padres y apoderados, destruir su propio establecimiento. La ley de aula de la segura era necesaria. Me alegro que el Congreso la aprobó. Asimismo el mandatario comentó que el control preventivo desde los 14 años es muy necesario explicando que uno de cada tres delitos violentos son cometidos por adolescentes. No son niños, son adolescentes. Estamos hablando de que el control de identidad preventivo se pueda realizar también a aquellos adolescentes entre 14 y 18 años. ¿Por qué? Porque uno de cada tres delitos violentos participan niños entre 14 y 18 años. Y por tanto tenemos una doble obligación. En primer lugar para proteger a los ciudadanos de este tipo de delitos violentos. Pero también porque esos adolescentes tenemos que intentar recuperarlos, rehabilitarlos. En Osorno, la directora provincial de Educación, Luisa Monardes, fue clara en mencionar que es más efectivo prevenir que lamentar. Algo que con estas normativas se puede realizar y así no tener hechos que lamentar. Si bien hoy día los protocolos de los establecimientos están bastante ceñidos a lo que es la normativa, existen estas posibilidades, digamos, y lo importante es prevenirla. Después de que el hecho sucede, todos damos soluciones y todos damos de que por qué no se hizo esto o lo otro. Y en base a eso es una cosa que hay que estar haciendo constantemente. Y Aula Segura viene un poco a dar una normativa que permite que los establecimientos puedan tomar ciertas medidas para evitar este tipo de hechos que realmente son lamentables. En contraste, el presidente del Colegio de Profesores en Osorno, Carlos Hurtado, fue enfático en exponer que no se debe criminalizar al alumnado, sino que trabajar en conjunto con el objetivo de no tener que llegar a estos extremos, como, por ejemplo, el revisar las mochilas de los estudiantes. Nosotros hoy día no podemos criminalizar a los alumnos, ni tampoco llevarlos a un sentido de presión coercitiva que nos conduzca por un camino que no es el deseable en la educación. La educación es un elemento que se lleva con cordialidad, con fraternidad, con aprecio, con cariño para los efectos de poderla desarrollar. Así que nosotros queremos que se haga, obviamente, un estudio completo donde no se criminalicen a los alumnos y que permitan que aquellos que tengan un desarrollo de los valores, como explica la ley de Aula Segura. Es un tema que se mantendrá en discusión y que está en boga por la situación ocurrida en Puerto Montt. La interrogante es ahora si los estudiantes tienen el derecho a mantener su privacidad o es necesario ser más rigurosos con los adolescentes para poder evitar un hecho delictual.